Quiero aprovechar este medio de Noticias 24 de Carabobo, aprovechar ese llamado a la comunidad, un llamado a la gente que está en este momento en sus casas, la gente que está quizás con no voluntad de votar, decirle que votar es importante. Votar es la demostración del ser humano que es lo que quiere el país. ¿Qué queremos de Venezuela? ¿Qué queremos del Estado de Carabobo? ¿Qué queremos de Valencia? Y recordarle que el gobernador es la persona más cercana, más cercana a la comunidad. Si usted no sale a votar, no tiene derecho a reclamar mañana lunes. Si usted no sale a votar, quiere decir que no quiera el país. ¿Usted quiere Venezuela? ¿Usted quiere Carabobo? ¿Usted quiere Valencia? Salga a votar. Así que ese es el llamado que le hago. Dios quiera que le llegue al corazón de la gente. Es una forma de amor, compasión, que el que no ha salido a votar, que salga. Usted tiene tiempo. Realmente es un proceso bien fácil, un proceso bien rápido, un proceso que usted puede llevar hasta a sus hijos, con su mamá, su papá, sobre todo a los jóvenes. Quiero decirse ese llamado a los jóvenes que salgamos a votar, porque está el futuro de ustedes, el futuro de nosotros, el futuro de todos. Así que ese llamado con amor, con pasión, con cariño, vamos a votar. Participemos, porque si no participamos, no tenemos derecho de poder reclamar. ¿Cómo viste la participación de los carabobos hasta ahora? Bueno, durante la mañana estaba muy flojo. Después de las 10 de la mañana hemos recorrido muchos centros, hemos visto más afluencia, hemos visto no esas masivas. Bueno, hay que recordar que venimos del 7 de octubre, la gente pues estaba un poco cansada, pero no importa. O sea, yo digo que hay que retirarse nuevamente, agarrar impulso nuevamente con ánimo. No importa por quién vaya a votar, pero participen, ¿sí? En la mañana no había mucha gente votando, pero después de las 10 vimos ya cómo la gente comenzaba a salir, cómo comenzaba a llegar a los centros, tuvimos el 23, bueno, varios centros, ahora vamos para Reino Peña, vamos a ir para muchos lugares donde ya tenemos información de nuestra gente, ¿no? Que sí la gente está participando. Ahora, esperemos, Dios quiera, que la gente se motive y le toque la fibra de su alma, la fibra de su corazón, la fibra de sentimiento, decir, ese es mi país y lo voy a defender con el voto. Repito, vote por el candidato que usted quiera, aquí no hay que más se reponer nada, pero sí decirle que hace falta que Venezuela es nuestra, tenemos un capital humano único, tenemos riquezas naturales y por qué no defenderla. Si nosotros los venezolanos no dependemos a Venezuela, ¿quién la va a defender? Usted la va a defender con su voto.